Te pareces a las flores de Van Gogh Me enloqueces Vos se me da mucho calor Porno cromática Medio lunática como yo Cómo me enamoré Cuando tocas chupar en el piano Temprano Porno cromática Medio lunática como yo Cómo me enamoré Cuando tocas chupar en el piano Temprano Desde que llegaste todo cambió Brillan los días aunque no hay sol Amanecer juntos los dos No puedo creer lo hermosa que sos Desde que llegaste todo cambió Brillan los días aunque no hay sol Amanecer juntos los dos No puedo creer lo hermosa que sos Un camino creer lo hermoso Veandouffy Love, love, love Love, love, love Love, love, love Aunque no haya solo Love, love, love